Y por eso es que esto tiene una gran valía, porque nosotros podemos llegar a esta fecha con la voluntad firme de un pueblo que quiere cambiar. Y aquí está la demostración de que este pueblo quiere cambiar. ¿Qué cree usted que pasará después de mañana, César? Que viene un nuevo liderazgo para la nación, un nuevo liderazgo que va a conducir a la sociedad hacia el cambio político, pacífico y constitucional. ¿Y la alianza democrática? Todos los sectores tienen que ahora entender que hay una nueva realidad que es un mandato ciudadano. Todos están convocados a la unidad porque Venezuela necesita ese cambio.